Tania, que nos está esperando porque es un lugar muy especial para ella, no solo por presentar su candidatura al equipo municipal por este sitio, sino también porque ha pasado mucho tiempo de su infancia en esta playa que nos rodea aquí y también en el puerto de Mocan. Ahora vamos a hablar con ella, que nos cuente más detalles de su área y también conocer un poquito más de detalles antes de hablar con ella de su perfil. Bueno Tania, hemos venido a esta playa de Mocan, que es una de las zonas además por donde tú te presentas y que más te representa, porque antes nos comentabas fuera de cámara que gran parte de tu vida la has pasado aquí y hemos querido traerte a este sitio especial también para poder conocerte un poco más y conocerte esos detalles antes de tu vida, de la política, antes de que entraras a formar parte de la Consejería de Políticas Sociales y también de la oposición y que nos cuentes esos años. ¿Cómo era tu vida por aquí? Sí, bueno, yo prácticamente hago mi vida y me he criado en lo que es en playa de Mocan, cierto es que de pequeña aproximadamente a los cuatro años me trasladé al pueblo de Mocan porque le dieron una vivienda o mi padre aquí en una vivienda de Mocan Pueblo y lo cierto es que nos mudamos arriba y el colegio lo he tenido arriba, pero todo lo que es mis raíces, mi grupo de amigos, todo es en playa y prácticamente mi vida la he hecho en playa. Yo me crié aquí, después estudié, me decidí a hacer la diplomatura de trabajo social que acabé la misma en el año 2011 y en el 2011 aproximadamente, finales del 2010, pues empecé a conocer a la gente que compone lo que es a día de hoy el grupo de SIUCA, la primera parte, ¿no? Nosotros arrancábamos en finales de 2010, pues, con la idea de un nuevo proyecto que diera camino a la necesidad de cambiar el sistema político que estaba implantado en el municipio porque considerábamos que la labor que habían hecho de ahí para atrás no estaba resolviendo las necesidades y los problemas reales de lo que es el municipio de Mocan y concretamente de los barrios. Entonces, pues, decidimos apostar por crear un grupo y lo cierto es que en seis meses aproximadamente, pues, sacamos seis concejales y estuvimos los seis concejales en la oposición durante cuatro años. ¿Y cómo fueron esos años de oposición? Bueno, esos años de oposición fueron un trabajo duro. Lo cierto es que nosotros nos pusimos que teníamos que hacer una oposición dura y un trabajo duro y férreo para de alguna manera dar a conocer cuál era la realidad del municipio que a veces uno pues ve, pasa, pero no lo ve, los problemas que tiene y de ahí que decidimos hacer un marcaje muy duro y un trabajo de seguimiento y fiscalización a toda la labor de lo que hacía anteriormente el grupo de gobierno que gobernaba, que era el Partido Popular, que tenía una mayoría absoluta de hace muchos años y al que fue bastante difícil, pues, romper de alguna manera, ¿no?, y acabar con el grupo implantado. Así lo hicimos, así lo propusimos, nos hicimos nuestro programa electoral, visitas, acudíamos a todos los eventos, acudíamos al ayuntamiento a ver los expedientes, denunciamos lo que está mal hecho y hacíamos un trabajo bastante continuo y cuatro años, como digo yo, a full, ¿no?, estuvimos ahí. Luego, pues, nos presentamos nuevamente a las elecciones en el 2015 y a día de hoy, pues, somos un grupo de gobierno y ya prácticamente tres años de legislatura que han pasado así. Llegaron finalmente al poder, como decías, ya tres años de legislatura. ¿Cómo te encontraste el área y cómo estaba el gobierno municipal cuando ustedes llegaron al poder? Bueno, yo cuando entré en política, lo cierto es que llegué un momento en mi vida, porque yo no me lo había planteado, estar en política, en el que dije, bueno, o sigo con mi vida y hago la vista gorda o no miro a lo que realmente está afectando a todos y el problema que he creado, o doy un paso y entro para aportar las ideas también como vecina de aquí y la formación que he tenido, pues, así fue. Pues, di el paso y a día de hoy estoy aquí, la Consejalía de Política Social, cierto es que lo que necesitaba era, de alguna manera, una reorganización mejor. Yo consideraba que, por ejemplo, estaba muy estancada porque había profesionales del trabajo social que se dedicaban exclusivamente. Por ejemplo, cuando querías resolver algo de vivienda, te hacían pasar por dos trabajadoras sociales. Una que te atiende en el servicio de información y orientación y la otra la que estaba especializada, supuestamente, o de alguna manera en vivienda. ¿Qué ocurre? El trabajo social no tiene especialización. Tú, entre comillas, tienes que manejar prácticamente de todo. Entonces, por ejemplo, esos estancos de trabajadora social de vivienda, trabajadora social de sí o trabajadora social de discapacidad se rompió. Y todo el mundo tiene que saber de todo un poco. Entonces, cuando tú vienes a solicitar una orientación, una ayuda concreta, ¿ya, trabajadora social te toca con Tania o te toca con cualquiera de las compañeras, por ponerte un ejemplo? Pues, ella te tiene que intentar resolver problemas. Si estamos hablando de un servicio especializado, por ponerte un ejemplo de robo de dependencia, vale, eso no se trata aquí, vale, te deriva el servicio especializado. Pero lo que es la atención general, sí. Y esa parte, por ejemplo, desatascó los servicios sociales. Las listas de espera prácticamente disminuyeron. Cuando antes, a lo mejor, tardaban dos semanas en darte una cita, ahora prácticamente a la misma semana obtienes una cita, se regularon las bases reguladoras de las ayudas que estaban con un criterio que no era el realista. Si antes, por ejemplo, la luz era más cara, disculpa, o más barata, oye, pues tenías contemplado unas bases que no se concordaban con la realidad, porque lo cierto es que la luz ha aumentado, por lo tanto mis bases tienen que cambiar a la realidad ahora. Es algo así. Una serie de mejoras que ustedes han realizado, pero si tuvieras que resumir o definirlo en una palabra, ¿cómo era la concejalía cuando tú entraste y cómo está ahora? En mi opinión, menos burocrática y más social. Porque antes era muy burocrática y muy, venga, te resuelvo la ayuda, ya está, ahora no, ahora te resuelvo la ayuda y te ayudo a resolver por qué te viene ese problema. Y con la parte, por ejemplo, de tercera edad también, la parte de subvenciones que recibimos, subvenciones que antes se permitían el lujo de rechazar y que está recibiendo a lo mejor en el convenio de dependencia, por ejemplo, que hemos firmado ahora, 84.000 euros en el 2015, si no me falla la memoria, hasta recibiendo más de medio millón de euros en el año 2018. Entonces, ese dinero estaba, lo que no se tocaba en las puertas ni se trabajaba para solicitarlo. Esos son cambios que hemos conseguido. Y en tres años de legislatura, que estábamos hablando antes, ya llevas tres años por primera vez en política, ya en el grupo de gobierno, han pasado tres años. ¿Una valoración del 1 al 10? ¿Cómo puntuarías tu gestión o cómo te verías si tuvieras que poner una puntuación? Está claro que todo es mejorable, ¿vale? Yo te puedo decir que me implico todo lo que puedo, ¿no? Entonces, está claro que a lo mejor, si me vas a poner una puntuación en un 6, todo se puede mejorar. Está claro. Pero, vamos, que tampoco tengo por qué puntuar, porque al final no soy, sería la gente que me valore si realmente el servicio, cómo se ha modificado, está mejor. Y si tuvieras que plantearte en el futuro volver a seguir en política, como ha sido la primera vez que te has planteado estar en política, ya has tocado el gobierno, ¿te gustaría seguir participando? Bueno, nosotros seguiremos apostando y probablemente, es decir, el equipo probablemente se presente, estaremos los mismos, seguramente habrá nuevas incorporaciones y nosotros pues apostaremos por volver a presentarnos, porque lo cierto es que en cuatro años hemos podido hacer cosas, pero también se pueden hacer muchas más. Entonces, probablemente nuestros objetivos, prioridades y metas las tenemos muy claras. Si tú rompes de alguna manera eso, podremos volver a lo que no había antes, que era un interés por el trabajo y un interés por mejorar, porque si en 12 años no se consiguió, ¿qué nos vienen a vender ahora? Entonces, nos han dado una oportunidad, sí, hemos hecho cosas, sí, hay que seguir haciendo cosas también, porque todo no lo hemos podido resolver. Entonces, hay que seguir trabajando y para eso, pues, tenemos que seguir apostando y trabajando para intentar renovar cuatro años más y seguir trabajando en la misma línea, consiguiendo las cosas que se han intentado conseguir a corto plazo y a largo plazo, que hay muchas todavía que están en camino y que probablemente se tarden en resolver un poco más, pero las tenemos muy presentes. Tenemos el presente, tenemos el futuro, pero vamos a conocer a Latania un poco más del pasado. Hablabas un poquito antes de algunos detalles de qué es lo que te hizo entrar en política, pero exactamente qué fue lo que tú dijiste, aquí, ya está, hasta aquí, voy a entrar, voy a dar el salto a política. A ver, yo nunca me planteé, la verdad que en mi vida, ni cuando me formé, trabajar en política, ni ser concejal, ni nada de esto. Lo cierto es que cuando yo conocí al grupo y me presentaron un poco el proyecto, la idea de cambio, a mí me gustó, me hizo ver cosas a lo mejor que yo antes no me daba cuenta, porque, oye, uno sigue en su día a día y parece que uno se ve en su confort y no sale de ahí y no intenta, pues, mejorar aquello que está ahí, pero que tú no ves por qué sigues en tu día a día. Entonces, cuando me presentaron el proyecto, digo, bueno, vamos a apostar, vamos a intentarlo, y así lo hemos hecho. Lo intentamos, yo dije, o sigo, o me implico, decidí implicarme y aquí estamos. Y ahora vas a seguir implicada, como decías antes, en el futuro van el equipo a seguir apostando para ello, pero antes queremos conocer un poco las áreas que tú tienes en tu Concejalía de Políticas Sociales y a ver esos cambios que tú estabas contando antes, que se han realizado en la Concejalía. Si te parece, vamos a conocerlos. Vale, así será. Nos hemos trasladado al Centro de Autonomía Personal de Arguineguín, también con la concejala del área, para que nos cuente también esas novedades que se van a desarrollar en este curso gracias a ese convenio de dependencia. Cuéntanos en qué se va a consistir. Vale, este convenio de dependencia en lo que consiste es que el Ayuntamiento de Mogán reciba aproximadamente 554.000 euros, es decir, más de medio millón de euros, para seguir prestando servicios que ya estaban implantados en el municipio de Mogán, pero que necesitan de una mejora en la calidad y además nos ha permitido acogernos a un nuevo servicio que solo está acogido el Ayuntamiento de Mogán y Galda, en el que es el servicio SPAT, que es el servicio de promoción para la autonomía personal, que es un servicio que estaba dentro del catálogo de la ley de dependencia, pero que nunca el gobierno de Canarias había apostado por financiar ese servicio. Es verdad que el Ayuntamiento de Mogán hace muchos años implantó lo que se le llaman los talleres compartiendo experiencias, que son unos talleres que se imparten en Beneguera, en Playa de Mogán, en Barranquilla, Andrés y Soria, en Arguineín, en el que un grupo de mayores van a hacer actividades relacionadas con la estimulación cognitiva, hacemos laborterapia, hacemos gimnasia adaptada, hacemos manualidades, hacemos excursiones adaptadas para ellos. ¿Qué tiene de positivo, por ejemplo, el convenio general y el servicio este en particular? Pues que nos va a permitir financiar esos proyectos que ya ya han implantado, pero que vamos a mejorar con nuevos profesionales, porque también este convenio nos permite la contratación de nuevos profesionales que actualmente no estaban y nos va a permitir que ampliemos además un grupo nuevo, un grupo en Mogán Pueblo, en Mogán Casco, que anteriormente no estaba. Esta subvención nos va a permitir que se crea un grupo de este servicio en lo que es Mogán Pueblo y nos va a permitir también poder hacer este servicio de forma individualizada en algunas viviendas de los que son candidatos en estos proyectos, porque son candidatos que nosotros representamos al gobierno de Canarias quien se puede acoger a estos servicios, porque entre las características a tener, por ejemplo, tienen que tener la ley de dependencia con un grado resuelto o por lo menos solicitado, y es lo que va a permitir que esas personas que tengan un deterioro, incluso personas encamadas, van a tener unos servicios que anteriormente no tenían o que si tenían algunos casos, vamos a ampliar los casos o vamos a mejorar los casos que ya tendríamos de por sí. ¿De cuánta partida presupuestaria estamos hablando? Por ejemplo, este convenio nos va a recibir al Ayuntamiento de Mogán 554.000 euros en el año 2018, concretamente el proyecto de SPAC se lleva aproximadamente unos 114.000 euros. El resto del dinero son para lo que son las plazas ocupadas en el centro que está aquí atrás, en el que estamos hablando, de las plazas ocupadas por mayores y las plazas que ocupan los chicos y chicas del centro ocupacional. Este nuevo curso que estabas comentando, ¿a partir de qué momento se va a empezar a desarrollar y en qué consistirá? Vale, estos proyectos ya están implantados y los nuevos grupos probablemente se empiecen a implantar ahora, probablemente en Mogán Casco se empiecen el próximo mes de mayo, porque lo cierto es que los nuevos profesionales empezarán a trabajar en la primera quincena de mayo. Entonces probablemente, vamos a poner una fecha, el 20 de mayo aproximadamente, ya se estará en Mogán Casco implantado el grupo y ya estarán los servicios en aquellas personas que van a ser beneficiarias de lo que es el SPAC con un profesional que vaya a las casas, porque estamos hablando también de un fisioterapeuta, estamos hablando de un terapeuta ocupacional, estamos hablando de educadores sociales, estamos hablando de minimizadores personal que va a ser contratado, porque la ley y lo beneficioso, no de la ley, lo beneficioso de este convenio realmente es que por un lado, aparte de beneficiar a los vecinos y vecinas del municipio, tiene la parte de creación de empleo. Entonces tiene esas dos vertientes que son demandas a resolver, ya por la parte de demandas de empleo del municipio de Mogán, como las necesidades que podamos atender de los vecinos y vecinas, que en este caso estamos hablando de los dependientes del municipio. Si uno sigue un poco la actualidad de Mogán, ve que hay un montón de actividades, no digo diariamente, pero sí con bastante frecuencia, a lo mejor semanal e incluso mensual, en el Centro para la Autonomía Personal, constantemente siempre hay citas y hay actividades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se desarrolla siempre constantemente en este centro? Este centro, nos pueden encontrar a los profesionales a partir de las 8, 8 y media de la mañana y cierto es que la vida en el centro empieza a partir de las 10, que es cuando empieza toda la actividad. En el centro tenemos por un lado lo que es el centro ocupacional, que está en la planta baja y después tenemos a los mayores que están durante todo el día o los que vienen a los talleres durante dos horas, de 10 a 12, que también vienen a este centro. Este centro, tanto el centro ocupacional como el centro para mayores en sí, tienen una programación en el que, como digo yo, no paramos quietos, es decir, nosotros tenemos una programación puntualizada en un calendario en el que cada hora hay una actividad, desde por un lado hacer la parte de gimnasia adaptada, van al gimnasio, la parte del fisioterapeuta, luego tenemos la parte de hacer manualidades, tenemos una parte de lectoescritura, nosotros preparamos incluso con algunos de los mayores obras de teatro, el día de Canarias presentaremos nuestra obra de teatro preparada, es decir, nosotros intentamos o tenemos actividades para todos los grupos que tenemos en el centro, porque en este centro lo que sí te vas a encontrar en el tema de mayores cuando entras es que tenemos a cuatro grupos diferenciados, es decir, cuando se hace la valoración de un mayor que viene a solicitar el servicio, se valora según el deterioro que tiene la persona a qué grupo va, porque según el grupo en el que estés, pues se hace una actividad o se hace otra, porque nosotros nos adaptamos un poco al deterioro de la persona, entonces, si por ejemplo con el grupo taburiente se puede hacer una manualidad más compleja, a lo mejor con el grupo garajonay, porque le hemos puesto esos nombres, pues hacemos una manualidad más sencilla, por eso nos adaptamos realmente a las actividades que nos pidan y luego la parte positiva que sí hay que resaltar es que aquí hay un gran equipo humano que nadie tiene quejas de él, es decir, los mayores y los chicos y chicas del centro ocupacional adoran al equipo humano que está, y eso es la parte fundamental e importante de un centro de estas características. Luego otra parte positiva de destacar es que nosotros muchas actividades de las que hacemos le preguntamos qué le gustaría hacer, oye, qué le gustaría hacer por el Día de Canarias, a lo mejor por el Día de Canarias nosotros como profesionales estamos pensando en una actividad que a ellos ni se les pasa por la cabeza o ni siquiera les interesa, porque ellos lo que prefieren es, vamos a poner un baile y vamos a hacer una comida especial, vamos a hacer un taller concreto, no piensen en más allá. Luego nosotros ya no estamos hablando de una actividad en el propio centro, nosotros hacemos actividades de cara a la calle, nosotros hacemos excursiones mensuales adaptadas a la movilidad, es decir, a movilidad reducida, ya no solo para los mayores o las personas que acuden al centro, sino para aquellas personas que tenemos en el servicio de domicilio, que pueden estar en silla de ruedas o en algún momento pues su deterioro hace que, oye, que tengan dificultades de accesibilidad o de movilidad, que nosotros nuestras excursiones las hacemos adaptadas para ellas. El mes pasado acudíamos, por ejemplo, a visitar las cuevas de Galdas y luego almorzábamos, ahora la semana que viene vamos a ir a visitar el barrio aquí a Soria, que a muchos les gusta, van a almorzar, van a hacer un baile, es decir, un poco tenemos tan diversidad de actividades tanto lúdicas como, por supuesto, trabajar la parte de los deterioros que tienes un amplio abanico, es decir, tú lo que percibes es que todo el mundo está contento y realmente cuando una persona no quiere, no se lo obliga. Una de las cosas fundamentales que es en este centro es que si yo mayor no quiero asistir, no somos nadie para obligar si no quieres asistir porque realmente a lo mejor no le gusta, pero no le gusta porque su forma de vida no le hace ver el poder verse en un centro. Después tenemos otros casos que vienen, prueban dos días y no se quieren ir. Entonces te ves como los cuidadores, que es otra cosa a mencionar y a destacar por parte de que hacemos del área de tercera edad, es que nosotros tenemos un programa de cuidado al cuidador que se titula en el que hacemos actividades dirigidas exclusivamente a los cuidadores. Nosotros hacemos desde partes formativas, como pueden ser en charlas en la ley de dependencia que la celebramos la semana pasada, hasta excursiones lúdicas exclusivamente con los cuidadores mientras sus padres y madres están en el propio centro o en ese momento, si no están en el centro, están atendidos por profesionales. Y luego, pues las subvenciones a las que nos vamos acogiendo, como puede ser por ejemplo tiempo de respiro. Tiempo de respiro es una subvención a la que se acoge el Ayuntamiento de Moam, que la parte positiva es que de dos meses que en este caso el anterior grupo simplemente se acogía en esta subvención, nosotros de 17.000 euros que por ejemplo pedía el Partido Popular en su momento, nosotros estamos hablando que le hemos pedido al gobierno de, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, aproximadamente 218.000 euros, 218.000 euros que nos han aprobado y que nos permite ampliar tiempo de respiro a seis meses, seis meses, un descanso y seis meses. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo digo? Sabina, es interés, ganas a trabajar, ponerse, tocar puertas y sacar todo lo que viene. Si eso lo tuvieran todas las personas que en su momento estaban en el gobierno, Moam a día de hoy estaría mucho mejor de lo que ahora está porque lo hemos conseguido los que estamos. Porque es cuestión de ganas de trabajar y de interés. Porque nosotros no hemos hecho nada que otros no podían hacer. Porque estamos hablando que incluso Moam, contando prácticamente con el mismo presupuesto, hace sus actividades, mejora las actividades. Antes era una falta de, o mi forma, o una opinión personal que he sacado, hablando un poco de la tercera vez, era la falta de motivación o, oye, no voy a pelear, no voy a tocar otras administraciones que me den dinero, que Moam pueda hacer muchas más cosas. Eso lo hemos conseguido nosotros. Pero porque hay ganas de trabajar y de mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Y de ahí, todos estos proyectos de los que te he hablado, que como te decía, cierto es que había algunos implantados, pero que nosotros hemos mejorado y que además hemos conseguido financiación para hacerlo. Cosa que antes se podía hacer y que se permitía en el lujo de rechazar o de ni siquiera presentar un proyecto. Entonces. Si te parece, vamos un poco a conocer el Centro para la Autonomía Personal, ya que nos has estado contando algunos de los detalles que se hacen de actividades. No sé cómo estará ahora mismo, pero al menos dar una vuelta para conocer las instalaciones y ver de cerca también a las personas que se encuentran ahora mismo en el centro. Y seguimos hablando de otras cuestiones de tu área, ¿vale? Por supuesto. Vamos a ello. Pues si te parece, vamos a conocer las instalaciones del Centro para la Autonomía Personal, en la que no solo hay personas mayores, también se encuentran chicos y chicas jóvenes que tienen a lo mejor algún tipo de dependencia. ¿Cuáles son los perfiles? Sí, tenemos el Centro Ocupacional, que son personas que tienen discapacidad reconocida y estas chicas y chicas realizan también actividades en el propio centro y también actividades externas. Estamos hablando que realizan también actividades como lectoescritura, las habilidades básicas de la vida diaria, se aprenden a hacer sus desayunos, la hora también incluso de cualquier tarea como puede ser preparárselo y después dejar todo recogido. Luego hacen también con los técnicos pues la parte de aprender a leer y escribir, luego se realizan también talleres de fisioterapia, se va a lo que es la piscina municipal, la que está aquí en Arguineguín, se realizan cientos de actividades tanto aquí como fuera, que también trabajamos la parte con la CONCI, en el que participamos prácticamente en todas las actividades que ellos realizan, en las cuales nos sumamos y aparte hacemos actividades para trabajar un poco también la autonomía y la inclusión social de estas personas, como cualquier persona que decide ir al cine o el otro día que nos íbamos al Museo Belder o también un evento bastante importante que se realiza desde el centro ocupacional, por ejemplo, es el encuentro de actividades acuáticas que realizamos todos los años y que este año, el 31 de mayo, se va a celebrar en el que prácticamente todos los centros ocupacionales de la isla y otros centros relacionados con la discapacidad, pues acuden a la playa de Puerto Rico a un día de playa estupendo con infinidad de actividades acuáticas y en la arena, entonces pues un abanico abierto. Pues aunque no sea en Puerto Rico, vamos a conocer las instalaciones aquí por dentro y ver qué tal están todas las personas que se encuentran aquí, qué son aproximadamente. Estamos hablando de unas, entre el centro ocupacional y los mayores, podemos estar hablando de unas 60 personas, 60, 60 y poco. Pues vamos a conocer. Bueno, pues aquí ven que ya comieron, algunos se sientan aquí en el... Ya han comido, gracias a Dios. ¿Verdad? Han comido platos. Ajá. De potas. De potas había hoy. Y entonces pues, después de comer, pues hacen lo que consideran. Están los que se quieren quedar, pues viendo la tele o pasando el rato aquí, con los auxiliares que siempre están acompañados. Buenas, hoy tenemos visita. ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos trasladado al edificio de servicios sociales y nos encontramos con uno de los murales que recuerda una de las áreas que tienes en tu concejalía. Estamos hablando de violencia de género y también de igualdad. ¿Cómo se encuentra esta área ahora mismo en el municipio de Mogán? Sí, así es. Tenemos el servicio de atención a la víctima de violencia de género, tanto mujeres como menores, que recibimos esa subvención por parte del CABIL de Gran Canaria para mantener el servicio todo el año. Pues es un servicio en el que, como bien dice su título, pues atendemos a todos los menores y las víctimas que nos puedan venir. Aparte de eso también se hace el trabajo de la prevención de la violencia machista y entre ellos ahora, por ejemplo, este año, aparte de otros trabajos que hacemos, hemos sacado nuestro díctico informativo y hemos hecho nuestro logo que va a identificar al servicio en cualquier momento y en cualquier lugar que te encuentres, en el que tenemos un servicio que, como tenemos un equipo multidisciplinar en el que podemos encontrar una educadora social, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, pues que atienden todas esas pertinentes a esas mujeres y menores o familias que vienen a informarse sobre estos servicios. Nosotros estamos en la calle Damasco número 9, tenemos nuestro teléfono al que pueden llamar sin ningún tipo de problema. Estos títicos también los hemos hecho en varios idiomas, concretamente en noruego y en inglés, previsto de salir en breve, estamos con la traducción. Y un poco la idea es que estos títicos los podamos encontrar en cualquier instalación municipal y que estén manos también de la Policía Local y la Guardia Civil, para que en cualquier caso que se pueda percatar de un suceso de este tipo, de un acto que pueda ser de violencia, pues le puedan entregar y que todo el mundo sepa que tenemos este servicio, que pueden acudir a nosotros, que estamos aquí para atenderla, porque es lo que todos los concejales y todas las personas decimos, la tolerancia debe ser cero. Tenemos que seguir trabajando en la prevención en esta materia, porque es verdad que hemos dado algunos de los pasos, pero hay que seguir trabajando, porque desgraciadamente seguimos hablando de víctimas de abusos sexuales, seguimos hablando de víctimas y menores de violencia machista, es decir, seguimos hablando que tenemos una realidad bastante triste, por lo tanto hay que seguir haciendo mucho hincapié para acabar con esta laca social como es la violencia. Pues como actividades, ya no solo conmemoramos dos días, como puede ser el Día de la Mujer o el Día de la Alignación de la Violencia, que como puede ver, por ejemplo, entre muchas de las actividades que realizamos para la población en general o concretamente para mujeres, pues hacemos este tipo de actividad un poco también lúdica para que dejen sus mensajes de apoyo, y visto el resultado, pues decidimos que cuando tú entras al edificio de servicios sociales, como puedes ver, los primeros paneles que te encuentras, pues sea esto. Entre este trabajo hacemos mucho más, estamos hablando que trabajamos la parte de prevención en los centros escolares, tanto en primaria como en secundaria, hacemos talleres en el que el propio equipo del que dispone este servicio, acude a los centros escolares a hacer actividades y a hacer charlas con los más pequeños, hacemos encuentros por los buenos tratos también con todos los quintos de primaria del municipio, hacemos mucha actividad. Al final, gran parte de poder prevenir esta violencia de género, esta lacra que tenemos en la sociedad, parte de la educación, sé que ustedes también han trabajado con diversos colectivos también, para poder hablar y para poder tratar desde otras perspectivas. Cuéntanos acerca de esas iniciativas del Ayuntamiento. Me estabas contando ahora el colegio, a lo mejor con colectivos también sociales. ¿Cómo se trata esa prevención? Que cuando vemos una situación en casa de una violencia de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, entendamos que eso no es posible, que eso no se tiene que tolerar, que hay salidas, que hay recursos en los que nos pueden atender cuando estamos con una problemática de ese tipo. Y aparte de eso, pues como bien dices, contactamos con determinados colectivos con los que trabajamos. Ahora, por ejemplo, contactábamos con el colectivo Gamal, les acabamos de terminar algunas de las actividades en las que hacíamos, dentro de la carrera popular, Darinií, una actividad de solidaridad, en la que la gente recaudaba dinero con la compra de una dorsal solidaria. ¿Y qué hacíamos? Pues, hacíamos que los vecinos y vecinas colaboraran con la compra de esa dorsal y pudieran recaudar dinero que fue donado al colectivo Gamal para que siga trabajando también esa parte, porque ellos también trabajan con los colectivos, con la transexualidad, pero también con hombres y mujeres, porque lo que buscan también es no igualdad de oportunidades, porque a nadie se le puede esconder que la violencia nace de la desigualdad implantada entre uno y una mujer. Entonces hay que trabajar las dos vertientes, desde atender a las víctimas de violencia hasta trabajar la prevención y trabajar la igualdad de oportunidades, porque todavía seguimos hablando de brecha salarial. Cuando un hombre y una mujer, haciendo el mismo trabajo, seguimos trabajando en lo mismo. La corresponsabilidad en las casas, el que yo tenga que tener preparado todo para que mi marido, cuando llegue, o mi pareja, tenga todo, no. Estamos hablando de que la crianza de los hijos es cosa de dos. Estamos hablando de que atender en el hogar es cosa de dos. Estamos hablando de que hay que compartir y que tú y yo somos iguales, eso no es una diferencia de un sexo, y no somos ni más capaces ni más incapaces. Queremos estar en el mismo rango, y no quiero ser ni más ni menos que tú, queremos estar en las mismas condiciones y que nos atiendan de la misma manera, que no por ser mujer me miren de otra manera o me tengan que decir cómo me tengo que vestir. Eso es muy triste. Eso es muy triste. O el tema del WhatsApp, que es algo que está peligrando el tema de las redes sociales, como nuestras parejas desde jovencitos nos controlan con quién hablamos o dejamos de hablar o con quién quedamos o dejamos de quedar. Eso no se puede tolerar. No sé cómo estará ahora mismo la igualdad, si ustedes tienen estadísticas. Aquí, en Mogán, no hablamos solamente de violencia de género, también hablamos de todas estas características, que la violencia de género es el punto más dramático y más fuerte de la violencia de género, la violencia estructural que existe ahora mismo y la brecha de desigualdad que existe en la sociedad. No sé si ustedes me podrían contar, desde tu área, si tienes algún ejemplo de todavía algunas lastras que siguen pasando aquí en Mogán. Nosotros, el tema estadísticas, así números concretos, la verdad que ahora mismo, puntualmente no te lo puedo decir, no te lo puedo decir porque ahora no te quiero dar un dato erróneo, pero ten en cuenta que nosotros, aparte de contabilizar a aquellas personas que vienen concretamente a los servicios, nosotros hacemos una atención a nivel general, es decir, a la población, a nivel general. Nosotros hacemos actividades abiertas, entonces, pues alguna actividad te pueden venir deteniendo personas, como un spot que hemos podido hacer para prevenir la violencia, que lo está viendo el doble de personas que asisten una actividad, porque un poco hacemos eso también. Nosotros no nos dejamos a conmemorar dos días y a trabajar concretamente esos dos días una actividad puntual asistencial o que tengan que asistir, no, nosotros estamos más allá, nosotros te elaboramos información que puede llegar a las casas vía redes, vía tele, como por ejemplo este listo que te ponía. Entonces, hablar de números, tampoco te puedo concretar, ¿vale? Porque tocamos, te digo, desde los colegios a los más pequeños, en el que podemos conmemorar en un encuentro, a lo mejor a ciento y pico menores, que estamos trabajando en el tema de igualdad, o te puedo hablar del número de mujeres que asisten a nuestro servicio, ya sea hablar con la psicóloga, ya sea hablar con la abogada, ya sea porque necesitan atención de la trabajadora social, etc. Si te parece, presentas tu despacho, que es donde te pasas también gran parte del tiempo, y ahí hablamos de otra de las áreas que tienes en tu concejalía, que es la de los menores. Vamos a conocer tu despacho. Vale. Comienza. 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 Bueno, estamos en tu despacho. Aquí es donde te pasas muchísimo tiempo, supongo, también, o gran parte del tiempo en el que estás en el ayuntamiento, en este edificio de servicios sociales. ¿Qué otras cosas competen? Estábamos hablando antes de menores, también, de servicios de orientación. Sí, así es. Comparto, como dices, por gran parte de mi tiempo aquí con el resto de compañeras, al igual que intento estar en todos sitios, pues, por ejemplo, con lo que es el conjunto de las trabajadoras sociales que hacen el servicio de información y orientación, como PCI, y luego también tenemos el equipo de menores y familia, en el que también, pues, atendemos a las familias, pues, que quieran venir a solicitar información, o con determinadas problemáticas que son necesarias de atender, como cualquier servicio de atención a las familias. Lo cierto es que sí me gustaría lanzar un mensaje de que nosotros estamos aquí, que pueden acudir a cualquier consulta, y que sabemos que muchos vecinos y vecinas tienen ese miedo a acudir a unos servicios, como pueden ser los servicios sociales, y sí lanzar el mensaje que nosotros no... nuestro objetivo es, pues, de alguna manera, intentar que la problemática que pueda tener una familia, te estoy hablando de tener un problema económico para llegar a fin las de mes, como otro tipo de problemáticas que puede estar en la familia, que esté en nuestra mano, ese es nuestro trabajo. O servir, y apoyar, y acompañar, e intervenir en esa problemática que puedan tener, ese es nuestro trabajo. Nosotros no venimos a juzgar, nosotros intentamos, con los recursos sociales que hay disponibles, o que tocamos en otras administraciones, intentar solventar aquellos problemas que los vecinos nos vienen a contar, pero que no nos vean como que venimos a juzgarles, o venimos a meternos en sus casas, entre comillas, a figonear, no, es parte de nuestro trabajo la intervención social, que sé que es muy difícil que venga, entre comillas, un desconocido a venir a mi casa, a ver cómo, entre comillas, pues, convivo con mi familia, o ver, a lo mejor, cómo crío, educo a nuestros hijos. Nuestro papel es simplemente intervenir porque hay problemas, pero nunca con el objetivo de, pues, nos llevamos a los niños, que desgraciadamente he escuchado a veces muchos mensajes de ese tipo aquí, nosotros no, ese no es nuestro trabajo, ese no es el trabajo social, el trabajo social es de acompañamiento, y de intentar a nuestras familias que cojan su camino, y sigan hacia adelante, y que sea algo de apoyo, que sea un servicio, que de alguna manera lo necesites de forma puntual, porque nosotros te apoyamos incluso, te informamos para que te orientes, te informamos para que veas que hay empleo, te ayudamos, o intentamos que, oye, sigue este camino para buscar empleo, oye, tenemos este recurso en el que te puedes acoger, oye, tienes este problema, pues, te acompañamos en momentos puntuales, porque aquí, oye, hablamos de hacer un acompañamiento, sino en momentos puntuales, hay que acompañar, por ejemplo, por trabajar con el colectivo sin hogar, que los tenemos, cuando lo conseguimos un centro, los acompañamos a llevarlo, cuando hay que hacer alguna gestión, porque una familia no sabe cómo moverse, para hacer cualquier trámite, en el empleo, oye, te apoyamos, y si es necesario, te acompañamos en momentos, o te decimos cuál es el camino a seguir, ese es nuestro trabajo, y ese es lo que me gustaría lanzar, para que vean cuál es el trabajo social en general, y no nos vean, pues, ay, ahí, no voy, porque después me juzgan, ¿no? y no, no es nuestro trabajo, no juzgamos, nos vamos poniendo en el lugar del otro, e intentar resolver las problemáticas, que se nos presentan, de cualquier vecino o vecina del municipio de Mogán. Seguro que eso significa mucho trabajo por delante, así que, no te queremos quitar más tiempo, te vamos a dejar ya trabajando aquí, en el despacho, ha sido un placer estar contigo, y conocer todas las áreas, que son muy importantes para un municipio, para cualquier municipio, pero también para el municipio de Mogán, como es el servicio social, y esperemos que nos sigas contando, esas buenas noticias que también han tenido, como ese convenio de dependencia, que nos contabas al principio de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, y aquí estamos para lo que necesiten. Esperamos verte pronto, un beso, hasta luego. Hasta luego. Esta es la entrega, que queremos realizarles cada semana, de la Corporación Municipal, para que conozcan mejor, a cada uno de los miembros, de esta Corporación Municipal. Así que ya lo saben, les esperamos como cada semana, en Radio Televisión Mogán.